Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias y entretenimiento de Puerto Rico y el mundo. Me consigues en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas. Ahí le das follow, like y activa la campanita aquí en YouTube para que te llegue la notificación cada vez que hago video. Y como siempre te digo, suscríbete si te gusta porque es totalmente gratis. Vamos a la noticia. Bien, usted sabe que el león fiscalizador pues tiene su programa de lunes a viernes en su página de Facebook. ¿Qué pasa? El león fiscalizador en su programa anoche hizo una acusación seria contra Nalmito, ¿verdad? Nalmito, el que ahora quiere ser alcalde de Guayama, el que se enfrentó allá a Eliezer, que se puso guapo con Eliezer Molina. Y vamos a ver qué dice el león fiscalizador sobre Nalmito. Vamos a ver ese video por aquí. Ok, aquí está el video y vamos ahora a darle play para que usted escuche. Estos son salarios de que están bajo Nalmito allá en el Senado. Vamos a ver. Miren a mano derecha los salarios, ok, sin dejar de tener en cuenta que él es el representante que más empleados tiene, ok, en toda la Cámara. Pero nada, vamos a concentrarnos en, 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 déjame quitarlo el logo de nuevo, en los, en los, en lo que ganan. Arriba dice, miren a mano derecha, 1800, 1300, 1179, 2500, que es la directora de oficial de, de oficina de distrito, ¿no? Que gana eso, de director de oficina, 4900, ¿verdad? Este, y por ahí para abajo, miren, miren, 1500, 1100 y pico, nada cambia, nada cambia, hasta que llega a Juan R. Ortiz, el chofer del, ¿qué dice ahí, gente? Vamos a apuntarlo aquí, vamos a apuntarlo aquí, dice Juan R. Ortiz, chofer, escuchen esto, sin ninguna preparación, chofer nada más, chofer, 2500 dólares, ahí está, voy a poner mi cara ahora, ok. Yo voy a retar, escuchen bien, yo voy a retar a Juan R. Ortiz, o a Nalmito, que me hagan una declaración jurada, cualquiera de los dos, que si Nalmito no recibía kickback de él. Ah, pensé que no, ¿tú te crees que yo no me iba a enterar de eso? Nalmito recibía kickback de él, ¿qué quiere decir kickback? Pues lo mismo que cayó Tata Charbonnier, el mismo número, exactamente el mismo número, los 2500, para que no se vea, ¿ves? Entonces, ¿cómo funciona eso? Bien sencillo, le llegan 2500 a su cuenta y él coge, por ejemplo, me tienes que dar 700, 500 de ellos y te quedas con los 1800, si me das 700 te quedas con 1800 y como quiera estás por encima de todo el mundo. Asegúrame que eso no es así, hazme una declaración jurada que no es así, ok, que con esa declaración jurada te voy a meter preso, dale, vamos allá, que tú no le hacías, que tú no le pedías kickback a Juan R. Ortiz, o que me la haga Juan R. Ortiz. Y usted va a decir, coño, no es eso, pero no, pero es que mire, vamos a mirar los sueldos nuevamente, qué casualidad, miren esto, y ya mismo le voy a dar el punch, le estoy dando ahí, ya mismo le voy a dar el Opel Cup, ya mismito, con la próxima foto, pero miren esto, vamos a analizarlo nuevamente para que usted mismo se convenza. Esto es una acusación seria, que yo no he dicho nada, por si acaso, eso es lo que piensa el león. Mire, o sea, los directores ciertamente son los más que ganan aquí, mira, ahí dice 2,500 directora de oficina y el de 4,000 dice director de la oficina, ve, una de oficina de distrito y el otro de la oficina. O sea, los demás, los demás, oficial de campo, asistente administrativo, escuché esto, este recesionista, oficial de prensa, 1,100 y pico, o sea, todo el mundo, técnico de comisión, 1,179, o sea, todo el mundo en los mil y pico, 1,100 y pico. Y de momento, el único, el que está con el 24 horas, 2,500 dólares, que no es 24 horas tampoco, porque casi nunca está con él, pero o sea, para que ustedes entiendan, lo que quiero unir es la confianza que hay entre ellos, ¿no? 2,500 dólares, ok, y se van, y se van a la corte, eh, con una declaración jurada de que eso mismo, Juan R. Ortiz, lo confesó a sí mismo, ok, claro, cuando hay compañerismo, pues todo el mundo, pues, ¿verdad?, se dice sus secretos, y después, pero ya están cansados de eso, ahí está, este, Juan R. Ortiz, te reto a Juan R. Ortiz, que me dio una declaración jurada, de que tú no le hacías un kickback a Anarmito, ¿para qué?, supuestamente Anarmito, para pagar la estadía del hijo de él cuando, cuando se quedaba allá en San Juan, el hospedaje, ah, pensabas que no sabía, ah, pero esto no se acaba aquí, no, hay más, voy a probar a ustedes ahora con una nueva página, ajá, el truco, y ahora sí, que es el, el Open Cup, ok, y usted va a decir, coño, tiene sentido eso, tiene mucho sentido, vamos allá, el puño bueno de León Gelópez, ahora yo le voy a enseñar la página nueva, esta página está un poco vieja, por llamarlo así, unos meses, un año, breve, año y pico, ahora la página nueva, con los nuevos salarios, y algo le va a sorprender, vamos allá, ajá, dale, vamos a ver, ahí está, esta es la nómina nueva, mire, de la computadora, esto no es printeado, esto es de la computadora, eso es de ahí, esta es la nómina nueva, hay un chota, hay un chota, y yo quiero que ustedes vean, lo que yo puse en amarillo, vamos a leer a Cristian C. Sintrón, que es el hijo del exalcalde, se acuerdan que ganaba 1179, miren ahora cuánto gana, 1830, vieron, vieron, pero no, 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 vamos ahora a Juan R. Ortiz, se acuerdan que le daba el kickback, y se veía feo, por lo que le pasó a Charbonnier, mírenlo ahora, cuánto se gana, 1614, cuánto yo le dije, que más o menos le daban a Charbonnier, alrededor de 700 dólares, ahí está, mira, se para los pelos y todo, ahí está, ahí está la prueba, o sea, el antes, el hijo antes, el hijo del exalcalde corrupto, se ganaba 1100. Ok, ahí está, eso es lo que dice el león, ¿verdad? No sé, pero oye, vamos a ver algo aquí del león, miren esta foto del león aquí, usted ve el logo a la parte de atrás, contra el león, te metiste tú los mismos cuernos a la parte de atrás, ¿qué está pasando ahí? ¿Te pareces a los cuernos aquel de Toripio, de los cacucómicos que hace Adrián García? Ay, león, pero mira, le salen los cuernitos así, oye, y se menean los cuernitos, ay, señor. Bueno, déjeme su opinión, ¿qué piensa de esto que dijo anoche el león fiscalizador sobre este senador, Nalmito Hernández del Partido Popular Democrático, porque usted es el juez y jurado de este canal, así que, bueno, nos vemos en el próximo video, familia. Bye.